Esta tarde siga siendo entrada libre y gratuita al Teatro de las Artes. Gracias fundamentalmente al Ayuntamiento de Tarazona que ha vuelto a confiar en nosotros, apoyándonos para que todo el mundo pueda venir, independientemente de que pueda hacer un gasto o no, a pasar una tarde con nosotros. Por otro lado, a los socios de nuestra asociación, que por una pequeña aportación anual hacen posible el concierto de la Alperador de las Artes. Y material que también nos cuesta mucho dinero. Por eso esta última va a dedicar básicamente a aquellos que haces un tema. Muchísimas gracias, esperamos vernos pronto y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.